El Ayuntamiento de Pachuca, en coordinación con el Gobierno del Estado, llevarán a cabo una intervención a todas las fachadas del primer cuadro de la ciudad, con una inversión de treinta y cinco millones de pesos, informó el alcalde, Eliazar García Sánchez. El presidente municipal mencionó que darán mantenimiento a la Plaza Independencia y a la parte del estacionamiento. Igualmente, se realizará un andador que será destinado a negocios de comida al aire libre. El alcalde comentó que en los próximos días se presentará el proyecto de intervención de la plancha de la plaza y del estacionamiento al gobernador del estado para afinar detalles de tiempo y la inversión total, la cual brindará potencial turístico y económico a la ciudad. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para Sintesis Hidalgo, Georgina Obregón. ¡Gracias! ¡Gracias!